Gracias por la cruz oh Dios El precio que pagaste por mi Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor oh Dios Tus manos lavadas por mi Me has lavado oh Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Vivo es el Señor En su tono estás Hoy te coronamos fe Y reinas con poder Altísimo Señor Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor oh Dios Tus manos lavadas por mi Tus manos lavadas por mi Me has lavado oh Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Tu amor oh Dios Tu vida es el Señor Tu vida es el Señor Tu vida es el Señor En su tono estás Hoy te coronamos fe Y reinas con poder Altísimo Señor Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la luz murió Digno es el Señor Dime ser 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 Señor Jesús Hijo de Dios El Amado del Cielo en la cruz murió Digno es el Señor 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 Oh, defense in your heart